Más de uno puertollano con Lorena Sánchez. Bueno, pues después de escuchar a María Ruiz, tenemos con nosotros a la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Puerto Llano. Más concretamente tenemos a nuestra querida Luz María. ¿Qué tal estás? Bien, retomando aquí las actividades. Me alegro mucho de verte. Muchas gracias. Y con ella ha venido Silvia Merino. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Bien, bien. Primera vez que nos encontramos entre nosotras. Sí, entre nosotras, sí. Espero que no sea la última. No, no, no. Y bueno, pues chicas, preguntaros a vosotras y en general a la asociación, ¿qué tal el verano? Pues bien, ha sido un verano tranquilo porque bueno, nos lo tomamos un poco con vacaciones, aunque bueno, en verdad en verano pues descansamos y pero bueno, luego la verdad que la marcha se suele hacer en septiembre, pero por agenda de actividades que había en Puerto Llano se ha tenido que dejar para el mes de octubre, que es un mes muy bonito. Para nosotros es el día mundial contra el cáncer, el día 19, es el cáncer de mama y bueno, pues en verdad tenemos que estar con todos los enfermos y enfermas del cáncer de mama y este año, pues bueno, como podéis comprobar, la camiseta es rosa en homenaje a todos los enfermos de cáncer de mama y bueno, pues la marcha es la cuarta marcha contra el cáncer que vamos a realizar y bueno, pues ya sabes. Silvia, que creo que te toca a ti, ¿verdad? Dar unos cuantos datos. Sí, 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 bueno pues la marcha es el día 20 de octubre, la salida y la llegada la tienen a la concha, se sale a las 11 de la mañana, el precio de la camiseta son 5 euros como todos los años y luego pues se le dará una gratificación de una mochilita, la fruta, el agua, todas esas cosas y bueno, pues para comprar la camiseta pues se puede comprar en nuestra sede, que está en la avenida primero de mayo número 4 y en fisio y tal, también las pueden adquirir. Bueno, y contando un poquito, ya que me has dicho de dónde salen y a dónde llegan, el recorrido, ¿lo sabemos? Bueno, pues sí, bueno, lo primero que vamos a pedir a todos los participantes que un año más pues que estén con nosotros y que Puerto ya no se vuelque como siempre se ha volcado con la Asociación Española contra el Cáncer y que llenemos las calles de gente y sea una caminata que cada año nos sorprenden y ojalá este año pues multipliquemos el número de participantes. Sí que pedimos a todos los participantes que vayan a asistir a la marcha y que no tengan su camiseta porque no la hayan comprado ni en fisio vital ni en la sede pues que vayan entre 40 o 45 minutos antes para ser puntuales a la hora de salir de la marcha. Se puede adquirir el mismo día de la marcha, pero eso sí que pedimos que por favor estén 40 o 45 minutos antes para poder también pueden hacer sus inscripciones online en https 2.barra barra en marcha contra el cáncer punto es y ahí se pueden inscribir también o si ven algún cartel por el QR también se pueden inscribir y pueden poner el número de camisetas y a nosotros nos llegará su enlace y tendremos la camiseta preparada para el día de la marcha dársela y bueno pues como tú bien dices el recorrido es como todos los años son 5 kilómetros, bajamos por el paseo San Gregorio, cruce de paseo, calle Calzada, calle Aduana, calle Vélez, paseo San Gregorio, calle Ricardo Cabañero, plaza Vía Crucis, calle Vía Crucis, plaza Olivo, calle Canaleja, carretera Villar, Pozo Norte, calle Gran Capitán y la llegada otra vez al paseo San Gregorio a La Concha. Luego allí cuando lleguemos a La Concha como todos los años pues Fisio Vital nos dará una masterclass como un año más colaborando con nosotros y este año pues es verdad que un grupo de rock pues llamado, estaba aquí la chuleta Rockville, nos va a delitar con un par de canciones y estaremos allí pues un ratillo con ellos y bueno pues este año es una novedad que tenemos, bueno tenemos dos novedades esa y luego otra novedad que tenemos este año va a ser un sorteo de un collar que Platería Silida nos ha donado que lo tenemos por aquí para enseñarlo y bueno pues las papelillas se pueden adquirir en la Asociación Española contra el Cáncer, el día de la marcha también venderemos y en Fisio Vital por dos euros. ¿Qué más? Estoy a preguntar, las inscripciones me has dicho que son online presenciales también se pueden hacer en la sede. Sí, a ver, en verdad inscripciones no hay como si es simplemente ir a comprar la camiseta y ir el día de la marcha y ponértela. Ah bueno, pues entonces más fácil. Sí. Y como siempre pregunto yo, ¿quién puede participar? No sé si puede participar cualquiera. Todo el mundo que quiera. ¿Cualquier edad? Sí. Ah bueno, entonces perfecto, claro. Cuanta más gente mejor, ¿no? Sí, no es una marcha competitiva, es una marcha que se va despacito a un ritmo para todas las edades, igual que los niños pueden llevar patinete, pueden llevar bicicleta, lo que quieran. No es una ni competitiva ni mucho menos, es para pasar un buen rato y apoyar yo creo que un año más una causa como es el cáncer y bueno, pues lo importante creo que es recaudar dinero y contra más dinero tengamos podremos hacer esa investigación que es tan importante para algún día poder acabar con esta enfermedad. Y no sé si me puedes dar el dato, ¿hasta ahora sabemos cuánta gente hay inscrita, por llamarlo de alguna forma? Pues como tenemos abierta la sede y el edificio vital, pues ahora mismo los datos, no te puedo decir un dato como tal, pero sí que irán unas 500, 600 personas yo creo que inscritas. Es verdad que yo estoy un poco despegada, como ya sabes, porque bueno, por temas de salud, pero que sí que es verdad que yo creo que alrededor de unas 500, 600 personas yo creo que sí que van ya vendidas camisetas. Y una pregunta que tengo yo que me hace un poco de, me da curiosidad, ¿los niveles de participación han ido aumentando desde la primera marcha? Sí, 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 bastante. ¿Mucho? Sí, cada año más, de hecho el año pasado fue el año que más gente hubo. Bueno, este año habrá que superar el año anterior, ¿no? Sí, hombre, esperemos que aunque sea el mes de octubre y bueno, pues sabemos que el tiempo ojalá y nos acompañe y que no haga frío y que a la gente, pues si hace frío, se ponga la camiseta encima de la sudadera y salga a la calle un año más. Y bueno, yo creo que no, espero que haya la participación que hay siempre en septiembre y que estén con nosotros. ¿Y qué creéis que puede enganchar tanto de estas marchas, de estas carreras? Pues yo creo la solidaridad. Portoiano es un pueblo muy solidario y yo creo que siempre que hacemos una actividad o hacemos algo, siempre están volcados con nosotros. Tanto gente que compra la camiseta y sabe que no puede ir por temas de salud o porque ese día tiene otro plan o otra cosa que hacer y compra su camiseta y colabora. Entonces yo creo que la solidaridad en Portoiano es lo más grande que hay. La verdad es que sí, que muchas veces se dice, a lo mejor es que no somos tan solidarios como pensamos. Pero yo creo que si nos ponemos a mirar igual nos llevamos una sorpresa. Sí, yo creo que he ido a varias marchas, ¿no? Y Portoiano es un pueblo muy solidario. Hablando de carreras, la semana pasada también hubo una en Almodóvar, ¿verdad? Sí, hubo una marcha, como en Almodóvar siempre se hace en octubre y bueno, pues es verdad que hubo bastante participación, entre unas 400-500 personas. El tiempo lo acompañó y el pueblo se volcó con la Asociación Española contra el Cáncer de Almodóvar y la verdad que fue un exitazo, de hecho se quedó sin camisetas y eso fue un gran éxito para la Asociación de Almodóvar. Y en cuanto a próximos eventos, ya comentabas que el día 19 es el día contra el cáncer de mamá, no sé qué tenéis previsto. Pues eso, el día 19 de octubre, pues como siempre se ha dicho, desde los años 90 simboliza la concienciación y el compromiso con esta enfermedad. El rosa no es solo un color, por todos los pacientes del cáncer de mamá el rosa es más que un color, es una investigación, es prevención y es apoyo. Y por ese día, pues bueno, saldremos a la calle un año más, pondremos una mesa en la puerta de la pastelería de Chocola, porque ella un año más colabora con nosotros haciendo estas mamás solidarias y lo recaudado, pues lo dona a nosotros, bueno, a nosotros, a la Asociación Española. Entonces, pues darle las gracias a Pastelería Chocola por estar un año más con nosotros y bueno, todo el que quiera participar en comprar esas mamás solidarias, estaremos en la puerta del Chocola el día 19 de octubre por la mañana. También mencionar un poco, porque hay gente que está un pelín perdida, que cáncer de mamá no solamente tienen las mujeres. No. Que es que el otro día me llegó algún comentario a los oídos, sí, un hombre con cáncer de mamá, qué raro. Sí, sí, sí. No, no, que también... Sí, sí, hay hombres y mujeres. Esto es una enfermedad que está tanto en el hombre como en la mujer. Pues chicas, si hacemos un recordatorio de fecha, día y hora de la carrera para terminar... Sí, pues eso, el 20 de octubre a las 11 de la mañana, todo el que quiera participar y estar con nosotros, que espero que sea todo puertollano, pues los esperamos en la concha de la música a partir de las 11 de la mañana, el que no tenga su camiseta, que vaya, si pueda, a las 10 y cuarto. Es muy importante para nosotros, para que no se nos agromere la gente y podamos salir puntuales. Y ya está. Y bueno, pues espero que podamos venir a decir que hemos tenido un éxito rotundo. Y agradecer, como siempre, al pueblo de Puerto Llano en su colaboración y siempre estar con nosotros. Pues muchas gracias a vosotras. Y a vosotros también. A vosotras por vuestra labor, como siempre. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.